¡Cuidado con los muebles! ¡Ey! ¡Cuidado con los muebles! ¡Ey! ¡Cuidado con los muebles! ¡Cuidado! 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 Ya, vamos a tomar un descanso ¡Cuidado con los muebles! 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 ¿No? ¿No? ¿Emilia? Papapum, pum, pum, gui. Papapum, pum, pum, gui. Papapum, pum, pum, gui. Papapum, pum, pum, gui. Pero anda por allá. Por allá. Papapum, pum, pum, gui. Papapum, pum, gui. Papapum, pum, gui. El cuela solta la pelota. No, tú estás en el cartín con el dos cosas con agua. ¿Y qué es lindas de celo? Claro. Papá popu-pupuqui. Papá popu-pupuqui. ¿Qué rica? ¡Satata, pelota! Emilia, papá popu-pupuqui. Papá popu-pupuqui. Papá popu-pupuqui. Pero anda por allá, por allá, por allá. Papá popu-pupuqui. ¿Prosigue para sentirla? ¿Canta?